saludos aquí les tenemos esta casa bonita en port arthur texas 131 calle 12 en port arthur texas lote grande buen espacio esta casa es de cuatro recámaras y dos baños se ofrece de dueño a dueño aquí van a ver todo fresco y nuevecito pisos pintura luces recess lighting y tiene una cocina bien grande con buen espacio también este es el master también grande y el baño de acá con tal nuevecito otro baño se ofrece de dueño a dueño si tienen preguntas sobre esta casa 409 204 6229 llámanos hoy para verla hoy gracias